La mujer de cultura, ¿verdad? ¿Cuál es esa? Nuestra nueva ministra Vamos a lamberle a Milagro, ya que nunca nos invitó a Palacio Siendo la vocera del presidente, a lo mejor en cultura nos meten algo More, pero si, si, ¿para lamberle a qué? Porque si no lo invitó, como tú dices, al Palacio A comerte esa comidita que estaban dando, mi vida, menos ahora Pero mi amor, si no lo invitó ni al programa que ella tenía Menos no lo invitó a Palacio Al programa, ni a Chevrolet ni a la invitó a ella Todo comenzó cuando la decretaron Y fue una buena el decretamiento Ella, no pegó una en el tiempo que duró Ella en su programa de Chevrolet, ponme el banner y veme corriendo la foto a la velocidad que quiera, por favor Sorprendió muchísimo porque ella siempre criticaba mucho al gobierno anterior Y le callan la boca Eso era lo que decían, pero como Milagro era una figura intachable Yo creo que eso no iba a suceder Mucha gente la criticó, le dieron y todo lo demás Pero su trabajo habló por sí solo Habló por sí solo porque fundí para Puso demasiado huevo como vocera de presidente Ella debería de haberla puesto en la granja mora Se equivocaba demasiado Y ya salió la Irving a decir que ella se equivocaba mucho porque ya no le gusta hablar mentira Error, todo se ponía nerviosa O sea, yo soy capaz de decir que la primera dama habla mucho más que la vocera de presidente ¿Sabes qué pasa? Que el trabajo de la vocería de presidencia no es fácil Ser la voz, la cara, la imagen Y muchas veces cuando tiene periodistas enfrente Preguntando cosas que tú no sabes Es que tú no manejas Pero tú no, mi amor Porque es tu trabajo Tu trabajo es estar informado Ella no se ha perdido Su trabajo es estar frente a los periodistas para que le hagan preguntas Sí, Tamara, pero en el caso de nuestra amiga Milagro Cuando convoca, es para algo específico Los periodistas al fin buscando la noticia La sacaba mi amor de contexto y ya quedaba loca No estaba preparada Porque ella quedaba loca porque ella no sabía responder No estaba preparada Recuerda también que nuestra amiga, mi amor, Milagro El programa era mi amor en vivo Pero ella tenía un tiempo de preproducción Donde ella podía, mi amor, leer los monólogos Aquí no, aquí era mi amor ¡Milagro, corre! ¡Habla! Yo, mi amor, porque eso no le pasó al vocero anterior ¿Por qué le pasa a ella? No estaba preparada No estaba preparada Ya toda su solicitud fue procesada por el presidente Luis Avinas Milagro dice, bueno Hoy me toca a mí ser parte de las noticias ¿Cómo? Gracias, presidente, por la designación Como ministra de Cultura Un rol que asumiremos con el compromiso de hacer cumplir Su visión de unión de la República Dominicana Que impulsa el ¿Quién? El desarrollo cultural Bueno, entonces ella fue decretada con el número No, no se lea aquí, telecultural 544-221 exactamente Y quien estaba anteriormente Era profesora Carmen Heredia Fue designada en políticas culturales En acierto del Palacio La mandaron para Palacio La que estaba en Cultura Ajá, entonces La posición de Milagro Germán Es, ahora la tiene Homero Figueroa Quedó designado Como el director de estrategias y comunicación ¿Y dónde estaba el señor Homero Figueroa? Ni idea Ni idea More, lo que hay que decir Que un desfile de moda así fue Cada vez que Milagro salía Bella Y espectacular De diseñador Eso sí Ahora, si uno va a hacer un can Una actividad Algo cultural ¿Uno va donde ella? ¿A qué hora ella le dé cuarto? No, a que te dé los permisos ¿Qué para eso? Pero patrocinio Económico también ¿Y qué pasó con Mauricio Peda? Que él estaba en Cultura también Vice Ministro Ah, él se queda allí O sea, Bonnie va a trabajar con Milagros Y Bonnie no fue el que fue a Venezuela ¿Cuál era el trabajo de Bonnie? Vice Vice Ministro Vice Ministro cultural El vice de Carmen Heredia Ah, ok Lo quitaron de De Cantalema Duro Qué relajo Qué relajo Bueno, Milagro, yo te quiero mucho Yo creo que sí El puesto anterior te quedaba un poco grande Pero aquí sí tú vas a dar la talla Sí, porque ahí no tiene que estar Sí, claro Porque ahí nadie se va a fijar Cuando ella ponga su huevo Sí Porque todos los huevos de ella se veían Pero tampoco crees que es un cacho y cultura Cultura también con un fuete grande Pero lo que te digo Que cuando ella me va a hacer preguntas Que ella no sepa qué responder No se van a ver Porque ella ponía los huevos frente a la cámara Y no tiene la exposición Ahora ella va a poner una oficina Tranquila, encerrada Ahí ella pone su huevo Espero Milagro Que no nada más apoyes Los proyectos de tus amigotes Así como eran tus amigotes Nada más Los que iban para Palacio Porque cultura Involucra a muchas más personas De tu círculo Sí, pero no a ti Y una pregunta Quizá a mí no Porque yo creo también ¿Qué cultura vamos a decir nosotros? Cultura de chisme No, pero es que hay un punto de homofobia también Y no me interesa Porque yo no soy representante Ni activista ni nada Pero hay mucha gente nueva Que merece apoyo también Una pregunta para finalizar el programa Dímelo, pitoniza Así como las cambiaron de puesto ¿Le bajaron el sueldo? No lo sé Claro que todo tiene un estilo Y a la hija también la destituyeron No, la hija está ahí Si muere porque ya de seguro En el Palacio cobramos No, nos falta una pausa todavía, ¿verdad? Pausamos y volvemos De una institución ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!